A todas aquellas personas que tengan algún problema o consideren que tengan un problema para algún trasplante, vengan a este hospital. En este hospital se les va a atender con especialista y si son candidatos para un trasplante de córnea, los vamos a atender. Necesitamos tener receptores para poder hacer el trasplante de córnea. A aquellos que tienen Seguro Social e Issste o Sedena o otro servicio de salud, que ya no los estamos... nos mandamos a sus áreas que tienen el servicio. Nosotros atendemos a la gente que no tiene ninguna cobertura de salud, a la gente que necesita la atención sin ninguna cobertura. Necesitamos acrecentar esa lista de receptores. Y beneficiar a la gente. De eso se trata.